Dos bicampeones del mundo, Mar Marquez y Fernanda Alonso, unidos por una marca, Honda, y unidos por prácticamente el mismo problema, un exceso de potencia sin control. Y como ya dijera la marca de neumáticos de la Fórmula 1 Pirelli, la potencia sin control no sirve de nada. En caso de MotoGP, de Mar Marquez, el problema lo tienen por un exceso de potencia, como decimos, mal controlado, con una moto que no pueden controlar los pilotos, que es imposible meterla en curva porque se descontrola la potencia, sobre todo en las marchas más bajas. En el caso de la Fórmula 1, ya lo hemos comentado aquí en este videoblog, en varias ocasiones, la potencia del motor Honda no es el problema, sino el ensamblaje de ese propulsor con el resto de los componentes que está dando problemas, y muchos, por ejemplo, con la electrónica y también con problemas de sobrecalentamiento en algunos de los componentes. Mucho trabajo para la factoría, para toda la factoría Honda, en las próximas semanas, y es que quizás se hayan equivocado en la gestión de recursos, se hayan confiado en el potencial que vienen atensorando en los últimos años en el motociclismo, y que le han valido, gracias también a Mar Marquez, los dos últimos mundiales, y hayan puesto todo su potencial en desarrollar un motor que les llevara otra vez a la cima de la Fórmula 1, y al final, una por otra, y la casa sin barrera. A parte de esa falta o ese problema de gestión de personal o de potencial de la marca Honda, Honda tiene también un pequeño problema, esperemos que sea el único problema que tiene la marca japonesa, y es que adolece de algo de vanidad. Ellos están convencidos de que ellos siempre hacen bien sus motores, hacen bien su máquina, y que son sus máquinas las que ganan y no los pilotos. Recordamos que cuando Valentino Rossi abandonó la factoría Honda para irse a Yamaha, dijo que sí, que estaba muy contento, pero que tenían un problema, y es que en Honda no escuchaban a los pilotos, se fue de Honda porque ya estaba cansado de escuchar que si ganaba carrera tras carrera, que si conseguía título tras título, no era por el talento que tenía Valentino Rossi, y todos sabemos que es uno de los mejores de todos los tiempos del motociclismo, sino porque le habían dado una de las mejores motos de toda la historia del Mundial de Motos. Esperemos que en esta ocasión Honda deje en un cajón esa vanidad y empiece a escuchar un poco a Mar Márquez de MotoGP y a Fernando Alonso en la Fórmula 1, si quiere evolucionar, quiere empezar a puntuar en 1 y quiere optar a un Mundial que parece que se alerja en la competición de la categoría reina del motociclismo de motos.